El día de hoy nos dirigimos a un lugar abandonado, un lugar en el cual las teorías aterradoras no pasaron desapercibidas, pues tiene uno de los mitos urbanos más aterradores jamás escuchados. Este lugar fue una antigua bodega que laboró durante la época de Lenequén como un centro de almacenamiento y producción. Sin embargo, lo que ocurrió durante la etapa en la que laboró es verdaderamente desgarrador. Las historias urbanas cuentan dos teorías relacionadas a un brujo o chamán. Ambas involucran muerte, apariciones y maldiciones. La teoría más sonada es que cuando decayó Lenequén, este lugar se declaró en bancarrota. Después de unos años que estuvo prácticamente en la quiebra, una compañía muy grande estuvo a punto de comprarla. Sin embargo, el dueño se negó pues él le tenía mucho amor a su empresa. Él, al ver cómo en el paso de los meses el lugar lucía deteriorado, se sentía cada vez más decepcionado de ver cómo lo que construyó con el paso de los años en meses se iba a la borda todo. Él jamás le vendió su patrimonio a la gran empresa y al morir dejó una maldición y de su boca salió. Nadie hará algo en mi propiedad. Y si esto fue verdad, tuvo razón. Después de 30 años nadie ha logrado construir nada. Otra teoría que se cuenta del lugar es algo parecida a la anterior. Sin embargo, se cuenta que los dueños al ver cómo la empresa de caída contrataron a un chamán para que ayudara a levantar la empresa. El chamán hizo su cometido. Sin embargo, los dueños no vieron el resultado que esperaban y terminaron no pagándole al brujo. Él, molesto al no recibir su paga, lo que hizo fue dejar una maldición para que nadie pudiera levantar el impresionante lugar de nuevo. Cientos de exploradores afirman tener encuentros paranormales de todo tipo. Sin embargo, lo que es verdad es que el lugar luce espeluznante, triste y peligroso. Acompáñanos a explorar las bodegas del chamán. El día de hoy estamos en uno de los lugares más impresionantes a los que hemos visitado. Y de hecho, no porque sea algo tétrico, sino porque está de verdad bastante grande e impresionante. ¡El Kevin, Adrián! ¿Qué tal, amigos? Pues como podrán observar y como podrán haber escuchado la historia de este lugar, la verdad es que es bastante, bastante esto de desconcertante, ¿no? Lo que en realidad pasó con estas bodegas. Según la gente, igual, escuché comentarios de unos pobladores que esto lo utilizaron para, 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 pero después de las desfibradoras lo utilizaron para guardar camiones. ¿Sí? Fue de lo último que, que, que me habían dicho. Pues vamos a ver esta, esta impresionante. Y tenemos a Lalo, de Yucarnales. Hola, amigos, ¿cómo están? Un saludo nuevamente. Y aquí, acompañándonos a mis amigos, el Kevin, Adrián, y al Rofer, en esta majestuosa aventura que vamos a vivir, visitando este lugar. ¿Impresiones? Pues la verdad, sí, este es un lugar que está muy abandonado y también muy destruido, así que creo que igual podemos sufrir algún accidente. Cabe recalcar, cabe recalcar que igual esta locación e historia me la pasó los compañeros ahí de Wolverforce. Vayan a checar el contenido, bien arriesgados esos chavos. Y bien chido, bien buena onda. Este, pues vamos a subir a la, a la primera parte. La verdad es que este lugar como que se ve, por fuera se ve gigantesco, se ve impresionante. Pero por dentro como que, no sé, como que cambia, como que se ve como que más pequeño. Este, la historia que se cuenta alrededor de ese lugar, la verdad no hay datos históricos ni nada de eso. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que fue una desfibradora de Neken y como comenta que se almacenan camiones. Comentar es que, este, lo que sí les puedo asegurar es que aquí había una desfibradora de Neken. Bien, bien, bien. Podemos ver la construcción. No la voy a tocar porque pues está asquerosa. Este, pero pues podemos observar. Incluso hay una desfibradora. Está, está. No puede ser caer ahí abajo. Vale, pero sí da miedo. No da miedo que vaya. Está muy inseguro. Está inseguro este lugar porque pues parece que está como de mampostería todo esto. Ya está muy antiguo. En cualquier momento se puede venir abajo. Según nuestras investigaciones, amigos, este lugar no tiene dueños. Se fue abandonado y nunca ha sido reclamado ni por, ni por ninguna de los pobladores de la hacienda, ni por la hacienda esto de, en sí, que es una comisaría de aquí de, de Mérida. Algo que sí les puedo comentar es que este lugar está extraño. No, no, no le encuentro un sentido. Una forma. Ajá, una forma, ¿no? No sé qué sea, ¿no? No tengo la menor idea de lo que sea, pero dicen aquí que de noche pues se sienten vibras, vibras un poco extrañas. Nosotros pues, como ya saben, no venimos de noche porque nos gusta como que apreciar el lugar como tal. Pues yo creo que como todo, ¿no? Como todo lugar abandonado, como que sí genera cierta incertidumbre. Pues en la noche no hay luz, no hay nada, no sabes con lo que te puedes encontrar. Más de que haya algo fuera de lo normal. La verdad, amigo, es que es un lugar, sí, de una manzana completa, pero no hay mucho de qué ver, son simplemente ruinas. Este lugar ya está muy deteriorado y pues es lo que pueden ver, ¿no? Simplemente no hay por dónde. Sí, sí, qué tal si sale el chamán, el chamán, el chamán, porque si no dicen, es la bodega de un chamán. Aquí, ¿no? Lo que sí les puedo asegurar es que me imagino que viene gente aquí a hacer sus trabajos de brujeres. Sí, es que se cuenta que esta mesa la han utilizado, o sea, ponen una estrella y aquí hacen los rituales. Posiblemente estemos entrando a la puerta del infierno. Miren qué impresionante. Ahora sí ya nos empezamos a topar como que con partes un poco más ex... Como que con partes un poco más interesantes. Sí, no es cierto. Pero pues, miren, nunca habíamos visitado un lugar así. Según se cuenta la historia, amigos, según se cuenta, amigos, el hechicero que vivía aquí, creo que ahí se acostaba. Como pueden ver, hay una maca ahí, no sé si alcancen a apreciar. Puede ser que ahí se acostaba el hechicero. ¿Tú qué opinas, Robert? ¡Tu culo! Pero este... Pero sí de... Sí está chida. La verdad es que este lugar sí se ve bastante, pues, grande, pero... Misterioso, más bien, porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Lo que podemos ver aquí en este cuarto, almacén o lo que sea, es que por lo que vemos, pues, me imagino que han venido personas a hacer, pues, trabajos de... Creo que de... Que le envían, no sé. O sea, algo así como para... ¿Crees que me pase algo por estar agarrando... No, yo creo que sí, porque eres un irrespetuoso. Si van a venir a un lugar de eso, no hagan eso, amigo. No, no, no hagan eso, así como el Kevin. No, a mí no me gusta acá eso. ¡De merciélagos! A ver, Kevin, tú que eres el más arriesgado. Lleva la cámara ahí, dale un recorrido para que la gente lo vea. Lleva la cámara ahí, dale un recorrido para que la gente lo vea. Y, pues, bueno, amigos, hasta aquí finalizamos el video del día de hoy. Para ser muy francos, la verdad, no me gustó este lugar. Nunca digo eso. Sin embargo, pues, la historia que nos trajo hasta aquí, pues, estaba bastante interesante. Pero, Kevin, ¿qué tienes que decir? Pues, la verdad, es una construcción más abandonada entre toda la ciudad. Como les comentaba al principio, puede ser que después en la noche sea otro rollo, ¿no? Pues, porque hay oscuridad y no sabes con lo que te vas a copar. Tal vez sí sea un poco más interesante. Pero, pues, espero que les guste el video. Compartan, suscríbanse. Y suscríbanse a mi canal del Kevin Adrián en YouTube. Dale. Pues, la verdad, las mismas impresiones que tiene Roffer. No es un lugar que puedas decir, tiene una historia de por medio. Simplemente es un lugar que está en ruinas, abandonado. Y, pues, no hay nada interesante como tal. Este video. Pues, bueno, hasta aquí el video de hoy. Bye. Espero que les guste. No, 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 no Gracias por ver el video.